¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están, family? Espero que se encuentren bastante bien. Hoy en Cocinando con el Flaco vamos a preparar una birria muy sabrosa de una manera fácil. Te invito a que me acompañes a preparar esta riquísima receta. La carne nos queda muy suavecita. Los ingredientes que vamos a necesitar el día de hoy son 900 gramos de 10 millón, 900 gramos de costilla cargada, 900 gramos de chamberete, una cebolla grande, una cabeza de ajo. Para preparar la salsa vamos a necesitar 20 chiles guajillo, aceite el necesario, 3 chiles morita, 2 tazas de agua caliente, 5 chiles de cascabel y 2 chiles pasilla. Aquí les quiero mostrar el paquete del chile pasilla, ya que en ocasiones ha habido algunas confusiones y mucha gente me dice que es chile ancho. También vamos a necesitar una cucharada de agonjolí tostado, una cucharada de comino, un pedazo de canela, 2 dientes de ajo, 4 hojas de laurel, 3 clavos de olor, 8 pimientas gordas, 1 cucharada de orégano, 1 pedazo de jengibre y 1 cucharada de vinagre blanco. En esta olla tengo 5 litros de agua, va a ser momento que agreguemos la carne. Dime desde qué ciudad o qué país nos miran para regalarte un corazón por el apoyo a este canal. Le vamos a agregar una cebolla entera, también le agregamos una cabeza de ajo y a temperatura media alta, dejamos que hierva aproximadamente una hora. En un sartén vamos a agregar media taza de aceite. Mientras tanto quiero aprovechar para mandar los saludos del día de hoy. Saludos para Leila de Garay, saludos para María Guadalupe Quinones, que nunca se pierde una de nuestras recetas. Y saludos para Rosy Hernández. ¿Te gustaría que te mandes saludos en el próximo video? Comenta un corazón y por supuesto, no te pierdas el próximo video. Una vez que el aceite esté caliente, con mucho cuidado vamos a ir agregando los chiles y los vamos a sofreír en pequeñas tandas, ya que son bastantes. También hay que tener mucho cuidado de que no se quemen los chiles para que no se amargue la salsa. Una vez que ya estén doraditos y crujientes, los retiramos del sartén y continuamos sofriendo el resto de los chiles. Bueno family, ya hemos dorado a todos los chiles. Los he agregado aquí en una olla. Les estamos agregando agua caliente para que los dejemos reposar aproximadamente unos 20 minutos para que se ensuavezcan. Ha transcurrido una hora y se logran apreciar. El caldo tiene espuma. Con una cuchara se la vamos a retirar para que el caldo nos quede limpio. Para sazonar el caldo, le voy a agregar una cucharada de sal. Tapamos la olla y a la misma temperatura dejamos que siga hirviendo durante una hora más. Ya van a ver que esta carne nos va a quedar bien suavecita. Family, han transcurrido dos horas. Es momento de que retiremos la cebolla y la cabeza de ajo. Nos pasamos al otro lado de la cocina y en el vaso de la licuadora vamos a agregar los chiles que habíamos dejado remojando. Tres clavos de olor, ocho pimientas gordas, una cucharada de orégano, una cucharada de ajonjolí tostado, el pedacito de canela, las cuatro hojas de laurel, el trocito de jengibre, los dos dientes de ajo, una cucharada de vinagre blanco, una cucharada de comino. También le vamos a agregar una taza del agua donde dejamos remojando los chiles y por último le vamos a agregar también una taza del caldo de la carne. Continuamos licuando la salsa el tiempo que sea necesario para que todos los ingredientes se licuen perfectamente. Una vez se haya licuado perfectamente la salsa le apagamos y nos vamos directamente a la olla y con la ayuda de un colador empezamos a colar a toda la salsa. Para no desperdiciar nada de la salsa le vamos a agregar una taza de agua al vaso de la licuadora, lo vamos a enjuagar y se la vamos a ir agregando poco a poco para que se drene más rápido el resto de la salsa. Ya van a ver que esta birria nos va a quedar riquísima. Los residuos que nos quedaron en la coladera del chile lo tiramos ya solamente hay que rectificar que esté bien de sal en el caso mío le hace falta así que le voy a agregar una cucharada y media de sal revolvemos perfectamente tapamos la birria y dejamos que se siga cociendo la carne durante una hora y media más los ingredientes se van a integrar perfectamente y la carne nos va a quedar muy suavecita ya van a ver que esta birria nos va a quedar bien sabrosa. Family, han transcurrido tres horas y media vamos a destapar la birria les platico que en la cocina huele riquísimo le apagamos el fuego y miren les quiero mostrar la carne como se deshace está bien suavecita aquí en este plato hemos sacado un poquito de birria quiero mostrarles nuevamente miren como se deshebra esta carne nos ha quedado muy suavecita no es necesario que se pique ni nada simplemente la podemos deshebrar para que sirvamos un plato de birria y lo disfrutemos en familia miren nada más esta chulada de birria comenten si no se les hace agua la boca le agregamos un poco de cebolla un poquito de cilantro y también le vamos a agregar un poquito de jugo de limón revolvemos perfectamente les platico que está oliendo riquísimo nos vamos a preparar un taco de birria le vamos a agregar también un poquito de cebolla cilantro y también le vamos a agregar un poquito de salsa los invito a que visiten mi lista de reproducciones llamada salsas ahí encontrarán una gran variedad de salsas bien sabrosas limoncito vamos a probar el taco y lo vamos a acompañar con un poquito de consomé wow family están increíblemente sabrosísimos hay que sumergir el taco para que tenga más saborcito y esté más jugoso miren papá están riquísimos la carne se siente muy suavecita y el caldito está exquisito family se los recomiendo para que lo preparen este fin de semana y sorprendan a su familia les aseguro que les va a encantar si les ha encantado la receta del día de hoy dale me gusta y compartan en todas sus redes sociales y si nos están visitando por primera vez suscríbete y activa todas las notificaciones para que youtube te notifique de cada video nuevo y si por alguna razón youtube no te notifica subimos videos el día lunes miércoles y viernes por hoy ha sido todo gracias por habernos acompañado el día de hoy dios me los bendiga cuídense mucho los quiero mucho bye un saludo un saludo un saludo CC por Antarctica Films Argentina